Si te vas de mí, ¿qué voy a hacer? Seguiré llorando por tu amor ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si tú te vas de mi vida, ¿qué será? Sufriré, lloraré Y al no encontrarte en silencio lloraré Sufriré, lloraré Y al no encontrarte en silencio lloraré Si te vas, mi amor, te vas Si te vas, ¿qué puedo hacer? En silencio lloraré Y de pena moriré Es una voz Que nos hace recordar Alegrías, penas y tristezas Todo el romanticismo Y la elegancia musical De María Jesús Si te vas de mí, ¿qué voy a hacer? Seguiré, seguiré llorando por tu amor ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si tú te vas de mi vida, ¿qué será? Sufriré, lloraré Y al no encontrarte en silencio lloraré Sufriré, lloraré Y al no encontrarte en silencio lloraré No quiero ni imaginarme ese momento Ni deseo irme de tu lado Y al no encontrarte en silencio lloraré Porque si tú te vas O yo me voy ¿Qué sería de nuestras vidas? Ven, acércate Y abrázame fuerte, mi amor Te amo Te amo Te amo, mi cielo Si te vas de mí, ¿qué voy a hacer? Seguiré llorando por tu amor ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si tú te vas de mi vida, ¿qué será? Sufriré, lloraré Y al no encontrarte en silencio lloraré Sufriré, lloraré Y al no encontrarte en silencio lloraré Si te vas, mi amor, te vas Si te vas, ¿qué puedo hacer? En silencio lloraré Y de pena cumpliré Y de pena cumpliré Si te vas, mi amor, te vas Si te vas, ¿qué puedo hacer? En silencio lloraré Y de pena cumpliré Vamos a bailar y a gozar ¡Eso! Zapateando, zapateando Así, 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 así Una vueltecita y otra vueltecita ¡Eso! Para mi gente linda de Guamachuco Trujillo La libertad María Jesús María Jesús Ella es lucero del Perú Yo soy Rony Hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches El día de hoy con cariño, como siempre Cantando para esta hermosa tierra del Aramate Por favor, vamos Volumen a la voz ¡Eso, señora! Hola, hola, hola 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 Hola, hola Hola, hola Hola, hola Con mucho cariño, como siempre El aprecio y el amor que le tenemos a esta hermosa tierra del Aramate Tantos recuerdos que también tuvimos la oportunidad de llegar En una oportunidad a la misma tierra del Aramate Cantando, como siempre, esta canción para todos ustedes Un viaje al amor ¡Vamos, maestros! ¡Arriba los aramates! ¡Vamos! Viajes al amor, tú en mi alegría Viajes al amor, también fue mi tristeza Viajes al amor, también fue mi tristeza Ya que estuve aquí y lo conocí Ya que estuve aquí y me enamoré Yo needé lo forte ¡Huele del aramate! ¡Que bonito eres! ¡Qué precioso eres tú, mi amor! ¡Tú serás feliz! ¡Qué bonito eres! que en su sueño es tú, mi amor, yo merezco en ti. Viajes de amor fue mi alegría, viajes de amor también fue mi tristeza, viajes de amor fue mi alegría, viajes de amor también fue mi tristeza. Viajes de amor fue mi alegría, viajes de amor fue mi alegría, viajes de amor, yo merezco en ti. de morir y no es que el precio suelte yo no puedo yo sé de más ti yo me fui, yo me quedé la necesidad me da volveré de que seré yo me voy yo me fui, yo me quedé la necesidad me da volveré de que seré iré de que seré la necesidad me da volveré de que seré ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y arriba de la madre! ¡Vamos a ir! ¡Y seguimos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya no quiero verla más, no quiero recordar Ya no quiero verla más, no quiero recordar Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó ¡Vamos! Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor será Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue el que me engañó Ya no quiero perdonar, ya no quiero recordar Ya no quiero perdonar, ya no quiero recordar Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó That's the way, that's the way, that's the way they make your own Vamos, let's go 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 Let's go